Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Osatetorre negua Eta babesik ezea Ideinila garatzeko Akuzen bon verenera Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Otatikute ezea Akuzen bonu bestea Oztokoan jarrita ere Uatenean Un verenera 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 Biotza burua escoa Zenitum ventanuekin Denok el karrekin Solmenare zumiltzaile en haurean Izan piromano Eta sabantuzua Aupa bomberenean 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 Mele, mele, baba, gloria, que salzemos preso y zaye, gloria, que ire en China llean, diru jalea, Pino mano, herne, permeni, que tú tenen la urrea, en matuzco los chagadue y chivitea, Defenda de Salundero con Berenea, defenda de Salundero con Berenea.